¿Quién de vosotros sacó matrícula en anatomía? ¿O sobresaliente? ¿Matrícula? ¿Hay alguien que sacó? Pero sobresaliente sí, vale. Pues ahora vamos a comprobar, vamos a comprobar, vale. Vamos a comprobar si de verdad hay alguno de vosotros que, además de aprobar, entendió lo básico. Entonces, solamente os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Bueno, son tres o cuatro seguidas y encadenadas. Y es que con el índice de la mano izquierda y de la mano derecha quiero que os toquéis la punta de la nariz. Sí, sí, perfecto. Al lado, a cero sitio que quiero que estéis todos y se os vea todo. Bien, ahora, sí índice, ahora y de la derecha, las dos manos. Ahora quiero que en cada lado os toquéis el lóbulo de la oreja. De las dos manos, los índices, perfecto. Ahora vamos a ir con las articulaciones. ¿Podríais tocaros la articulación del tobillo? Con cada... Bueno, lo más cercano del punto articular del tobillo. Lo más cercano del punto articular del tobillo. Vale. Muy bien. Ya que estamos abajo, lo más cercano del punto articular de la rodilla, con el dedo índice solo. Más cercano del punto articular de la rodilla. Más cercano del punto articular de la rodilla. Vale, muy bien. Y ahora, lo más cercano del punto articular de la cadera. Lo más cercano del punto articular de la cadera. Lo más cercano del punto articular de la cadera. Muy mal. Muy mal. Todo suspenso. Lo repito todos los años. Eso no es la cadera. O si no, decirme qué es lo que se articula ahí. Ahí no se articula ninguno de los dos huesos. El hueso que se articula... No. Ya no vayamos... Donde se articula, el punto articular más cercano es este, en mitad del culo. Esto no es. Es esto. La cadera es esta. No, no. Esa es la espina ilíaca anterosuperior izquierda y la espina ilíaca anterosuperior derecha. Y la cabeza está aquí, en mitad del culo. Vale. Pero una cosa es aquí y otra es aquí. No, pero si hay documento gráfico, ¿eh? Eso es que por la tenés aquí. No, no, pero es que aquí no es. Es que es aquí. Vale, vale. Vale. Vamos a... Tengo dudas de que haya habido uno, pero sí. Solamente deciros que realmente... ¡Gracias!